¿Qué tal? ¿Cómo está? Los saludamos, María de Los Ángeles Aranda y Enrique Gannem. Y tenemos para usted una notición ofrecido por investigadores principalmente de la Universidad de Berna, en Suiza. También hay por ahí investigadores chinos. El anuncio de este descubrimiento que le vamos a mencionar es presentado en dos artículos simultáneos que aparecen en el mismo número de la revista Nature Metabolism, Nature Naturaleza en español. Es el nombre de esta supereditorial de la que hemos hablado en muchas otras ocasiones que arrancó con una sola revista dedicada a la ciencia en general, Nature, que sigue existiendo, por cierto. Y ahora, además de esa, tiene un montón de otras revistas superespecializadas. Hay Nature Astronomy, por ejemplo, y Nature Metabolismo, una revista dedicada al metabolismo. Esta complejísima red de reacciones químicas interdependientes que colectivamente forman el sustrato químico de la vida. Mientras el metabolismo esté activo en una célula, se vale decir que la célula está viva. Cualquier cosa que quiera aspirar al título de ser vivo debe tener metabolismo. El metabolismo, entonces, es una colección de procesos moleculares bastante complejo, difícil de dilucidar por completo, pero gracias al desarrollo de la biología molecular ha sido posible ir revelando distintas líneas dentro de esta red de reacciones químicas. Por ejemplo, es gracias al desarrollo de la biología molecular que descubrimos el papel de una de las millones de tipos diferentes de moléculas que puede usted encontrar en el interior de una célula. Estas moléculas puede usted clasificar dentro de grandes categorías, que si las proteínas, que si las grasas, que si los azúcares, los ácidos nucleicos. El ADN es uno de los ácidos nucleicos, el ácido desoxirribonucleico. Bueno, una célula hay un titipuchal de moléculas diferentes y de pronto, como consecuencia del trabajo de la biología molecular y de otras disciplinas, en la década de los 30 queda claro que es el ADN el responsable por controlar lo que pasa en el interior de una célula. ¿Y cómo lo hace? Bueno, pues el ADN guarda la información necesaria para describir el proceso de fabricación de muchos tipos de proteínas diferentes. Y las proteínas pueden hacer un montón de cosas diferentes. Lo hemos comentado en otras ocasiones, las proteínas son como palabras. Puede tener palabras pequeñas, palabras grandes, palabras altisonantes, palabras agradables. Con un juego de un poco más, desde una veintena de letras, usted puede construir una lista enorme de palabras diferentes. Y con las palabras puede construir el lenguaje. Con el lenguaje puede empezar a ofrecer usted ideas, emociones. Las letras individuales por sí mismas son inútiles. Las palabras que son colecciones de letras no sirven de mucho. Las palabras encadenadas para formar ideas, vaya que sí sirven. Nos sacaron de las cabezas. Después de casi 300 mil años de existir, cuando empezamos a intercambiar palabras y a guardarlas los seres humanos, en cuestión de menos de 10 mil años, empezamos a crear los visos de lo que en el futuro merecerá el nombre de civilización. Porque lo que tenemos ahorita todavía es medio cavernícola. Pero bueno, por ahí vamos. Lo mismo pasa con las proteínas. Una sola proteína puede realizar una función muy simple en nuestro cuerpo, o en el interior de una de nuestras células. O realizar unas pocas funciones que parecen estúpidas, inútiles, sin sentido. Pero una colección grande de proteínas interactuando entre sí, generan una cosa que tiene un significado muy profundo. La vida. La vida misma. Las proteínas pueden realizar muchas funciones, y de alguna manera la actividad de estas proteínas está ligada entre sí. La acción de una proteína puede afectar a otra, que a su vez afecta a la primera. Y estos procesos de afectación pueden tener varias etapas. Las reacciones químicas en las que intervienen las proteínas pueden ser extraordinariamente complejas. Y la complejidad en este contexto es sinónimo de vida. Bueno, ya sabemos que el ADN tiene instrucciones que sirven para fabricar proteínas, y otras sustancias por allí que sirven para regular el funcionamiento general de la célula. El ADN no solamente guarda información para hacer proteínas. ¿Cuál es el descubrimiento? Bueno, espérenme, ahí le voy, ahí le voy. Tiene tiempo que tratamos de entender cada vez con más detalle cómo funciona un fenómeno que lógicamente nos tiene muy preocupados, que es el fenómeno del envejecimiento. Este proceso parece ser imposible de evitar. Parece que este proceso afecta por igual a todos los seres vivos y viene engranado en nuestra propia naturaleza. El luchar contra el envejecimiento es risible, es ridículo, o peor aún, es faltar a las reglas de la naturaleza, faltar a las leyes del universo, ir contra la naturaleza. Cualquier cosa que detenga el proceso del envejecimiento o lo revierta, o en caso extremo que pueda devolverle la vida a un muerto, se le considera como una agresión directa al creador del cosmos. Lea la primera novela de ciencia ficción que fue escrita, por cierto, por una dama. Lea Frankenstein, que no es el título completo de la obra. Léala, por favor. Algunas cosas que dice la novela realmente todavía tienen validez incluso con el nuevo juego de valores del siglo XXI, que a veces no siempre merecen ese nombre en algunos casos. Parece ser tan natural el proceso de envejecimiento que solamente en una novela, por ejemplo, el diario de Dorian Gray, es posible, si no, de revertir cuando menos detener el proceso del envejecimiento. El retrato de Dorian Gray, perdóname, fíjese ya, tan emocionado que estoy de lo que le voy a decir, ya estoy alterando el título de una obra clásica. Da la impresión de que incluso eso de tener el proceso del envejecimiento es imposible, pero tiene tiempo que los expertos en biología celular, los expertos en biología molecular, los oncólogos y otros especialistas, tiene tiempo que esta colectividad sabe que hay células humanas que no envejecen, que se reproducen y reproducen y se siguen viéndolos sanas. El problema es que están locas, son las células cancerosas. Tiene mucho tiempo, desde el 8 de febrero de 1951, que los investigadores que se dedican al estudio del cáncer y otros aspectos de la biología de las células humanas trabajan con unas células humanas que no han envejecido desde entonces. Estas células que fueron tomadas el 8 de febrero de 1951 de una biopsia realizada a Henrietta Lacks, una dama de 31 años, revelaron la existencia de un cáncer que acabó con la vida de esta dama el 4 de octubre de 1951, unos meses después. Estas células se conservaron en laboratorio y comenzaron a ser reproducidas y como son células provenientes de un ser humano, se esperaba que al cabo de un tiempo las descendientes de esas células originales se fueran muriendo. Pero esas células no murieron, siguieron y siguieron y siguieron y siguieron. Los investigadores que tenían estas células comenzaron a darles muestras de estas células a otros investigadores para que pudieran reproducirlas en sus laboratorios y cada quien se puso a hacer experimentos diferentes. Esto permitió avanzar mucho en la lucha contra el cáncer porque de pronto muchos investigadores en todo el mundo estaban trabajando con células genéticamente idénticas. Entonces cada quien ensayaba una cosa diferente para entender al cáncer y aprender a pegarle. Como todo el mundo estaba trabajando sobre células idénticas, los descubrimientos de uno le servían a otros. Esto sirvió en mucho para mejorar el desarrollo de la oncología, de la biología molecular, etc. Y estos investigadores decidieron honrar la memoria de esta mujer poniéndole el nombre de esta mujer a las células. Se les conoce como las células H-E-L-A. Búsquelo en la Wikipedia. Ponga wiki espacio H-E-L-A. Es una línea de células inmortales que todavía ahora se siguen empleando para hacer investigación sobre cáncer. Bueno, ahí tiene usted un ejemplo de células humanas que no envejecen y no envejecen y no envejecen. ¿Por qué? ¿Por qué las células cancerosas no envejecen y las otras células sí? Si se pudiera contar con una respuesta a esto, se podría construir una tecnología molecular para detener el envejecimiento. Tiene tiempo que se han hecho algunos ensayos y se han conseguido algunos éxitos muy limitados en células en laboratorio. Bueno, uno de los problemas graves del envejecimiento para el ser humano es el envejecimiento del sistema inmune. Mucha gente de edad, cuando se saca una muestra de sangre, pues resulta tener una cantidad buena de glóbulos blancos de la composición apropiada. Si usted se ha tomado una muestra de sangre, seguramente habrá visto que en los resultados le dicen a usted cuántos eritrocitos, que son los glóbulos rojos, hay. Con eso sabe si está usted anémico o no, etc. Y luego vienen los leucocitos. Y hablan que sí de los neutrófilos, y que los vasófilos, y los eosinófilos, y los no sé qué tantos. Muchos tipos diferentes de glóbulos blancos. Si tiene usted menos o más de alguno de estos glóbulos blancos, puede significar que tiene usted cáncer, que tiene usted una infección por virus, una infección por bacterias, vaya usted a saber. Que tiene usted un problema, una reacción alérgica grave a algo. Todo eso se puede ver viendo cómo cambia lo que se llama la fórmula leucocitaria. Es decir, cuántos glóbulos blancos de distintos tipos tiene usted por centímetro cúbico de sangre. Bueno, hay mucha gente mayor que tiene una fórmula leucocitaria normal. Tiene la cantidad correcta de cada tipo de glóbulo blanco en la sangre. Y aún así se enferman con facilidad. Porque esos glóbulos blancos están allí, pero ya no son tan buenos como antes. Ya no reaccionan de la misma manera a una infección. Como consecuencia, ya no sirven para lo mismo. El sistema inmune va envejeciendo. Esto es, en la actualidad, especialmente delicado para los enfermos de COVID-19 que tengan más de 60 años. El sistema inmune ya no está funcionando tan bien como antes. Y esto se hace más grave si a lo largo de la vida ha tenido usted ciertas condiciones de salud o tiene algunas malas costumbres como fumar, etcétera, etcétera. Tomar alcohol en exceso. Bueno. Existe una relación bastante directa entre la longevidad y la actividad del sistema inmune. El sistema inmune, entre otras cosas, sabe detectar células cancerosas a tiempo para destruirlas antes de que se conviertan en un problema serio. Es muy probable que a lo largo de su vida hayan aparecido células cancerosas en su cuerpo y su sistema inmune se las echa al plato en un momentito. Eso es lo normal. Con el paso de los años deja de funcionar bien el sistema inmune y entonces puede tener usted infecciones que se vuelven peligrosas, cáncer y otros. Incluso algunos problemas con el sistema nervioso podrían estar relacionados con una disminución de la calidad del sistema inmune. Bueno. El problema uno de los problemas que hay en el mundo moderno es que estamos viviendo más gracias a las vacunas. Vacunas, sí. Vacúnese y vacune a sus niños. Nada más asegúrese de que las vacunas sean aplicadas por alguien que sabe. Por favor, póngase vacunas. Hay mucha gente que no se quiere poner vacunas. Qué vergüenza. Parece que viviéramos en el siglo XIV. Bueno, las vacunas, los medicamentos aplicados correctamente, las buenas costumbres para comer, para dormir, para hacer ejercicio, el tratar de llevar una vida razonablemente libre de tensiones, todo eso ha extendido mucho el promedio de vida de la población humana. Aunque este asunto de vivir sin tensiones ya ha vuelto casi imposible. Ay, mamá, en las últimas décadas. Pero bueno, estamos viviendo más, pero no necesariamente mejor. Después de cierta edad nuestros cuerpos empiezan a dejar de funcionar correctamente y nos volvemos dependientes. Y eso puede volverse una pesadilla para muchos. El vivir dependiendo de otros y el vivir con un sistema corporal cada vez más frágil que se puede llegar a enfermar por cualquier cosita. Un grupo de investigadores de la Universidad de Berna se puso a estudiar con detalle el funcionamiento de un par de tipos de células del sistema inmune que encuentra usted en distintas partes de nuestro cuerpo. Por ejemplo, si usted ve en un examen de sangre verá que entre los glóbulos blancos hay unos que se llaman eosinófilos. Cuando realiza usted un proceso de tensión de una muestra de sangre, es un proceso un poquito elaborado que involucra echarle distintas sustancias a una muestrita de sangre para que estas sustancias coloreadas se le vayan pegando a distintos componentes, cuando echa usted un colorante que se llama eosina, se le pega al núcleo de los glóbulos blancos de tipo eosinófilos, pero no a los otros. Entonces usted puede contar cuántos eosinófilos hay en cada campo del microscopio y con eso puede usted extrapolar el número de eosinófilos por centímetro cúbico. Bueno, ¿y esto qué? Ahí le va. Los eosinófilos se sabe que tienen, los encuentra usted en la sangre y también los encuentra, por ejemplo, en la grasa corporal, en el tejido graso. Los glóbulos blancos se pueden salir de los vasos sanguíneos y pueden caminar entre las células, se van abriendo paso entre las células y usted encuentra en una persona normal, sana, una cantidad tangible de eosinófilos en el tejido graso, por ejemplo, el que hay aquí en la panza, en la barriga. Bueno, también lo encuentra en los ratones. El comportamiento de los eosinófilos y de muchas células del sistema inmune es igual en ratones y en humanos, sobre todo en ratones humanizados. No son ratones que hayan estudiado en una escuela de filosofía, sino son ratones que han recibido algunas modificaciones genéticas para que sus genes se parezcan aún más a los humanos y que por lo tanto distintas partes de su cuerpo, por ejemplo, su sistema inmune, se comporte de una manera casi idéntica al nuestro. Esto permite hacer estudios en ratones que luego se pueden trasladar a seres humanos. Tanto en humanos como en ratones usted encuentra eosinófilos allí. Se sabe que los eosinófilos protegen contra invasiones por parásitos también ayudan a generar algunas reacciones alérgicas. Cuando tiene usted demasiados eosinófilos es probable que tenga una reacción alérgica y se sabe que los eosinófilos en la grasa ayudan a mantener estables las condiciones químicas del tejido graso. Con el paso de los años el número de eosinófilos por centímetro cúbico en la grasa corporal empieza a disminuir y su lugar es ocupado por otro tipo de glóbulos blancos los macrófagos. El problema es que aunque a simple vista se vean más o menos iguales los macrófagos que son más grandecitos generan sustancias que estimulan lo que llamamos el proceso de inflamación. Estos glóbulos blancos están emitiendo sustancias que facilitan la entrada de líquido en los tejidos y que pueden alertar a otras células del sistema inmune. No se entiende bien bien por qué pero con el paso de los años los eosinófilos se van retirando del tejido graso y van siendo reemplazados por macrófagos. Eso hace que el tejido graso esté en un proceso permanente de inflamación y no se entiende tampoco bien a bien por qué pero cuando el cuerpo experimenta un proceso de inflamación continuo aumenta la probabilidad de cáncer de enfermedades autoinmunes de enfermedades degenerativas por ejemplo parkinson o alzheimer sería bueno encontrar la manera de evitar que los eosinófilos abandonen nuestra panza por ejemplo los tejidos grasos en general se ha visto que esto pasa le digo con la edad estos investigadores entonces se pusieron a trabajar en hacerle pequeñas modificaciones genéticas a la información que sirve para controlar el proceso de producción de los eosinófilos y lo primero que hicieron que es lo que están reportando ahora es simplemente hacer pequeñas pequeños trasplantes de eosinófilos jóvenes a la grasa corporal de ratones viejos y lo que vieron es que en general el índice inflamatorio general del animalito comenzó a disminuir la cantidad de sustancias circulando en la sangre que promueven procesos de inflamación comenzó a disminuir y los ratoncitos empezaron a vivir mejor se empezaron a mover más a ser más activos a ser menos sensibles a infecciones esto es un primer indicio tiene tiempo que se sospecha que si se logra mejorar la actividad del sistema inmune se puede rejuvenecer al cuerpo hay evidencia molecular por la forma por las cosas que se pueden medir en la sangre y en la grasa de estos ratoncitos de que estos ratoncitos se hicieron más jóvenes esto funcionará en seres humanos quién sabe probablemente sí pero sería insuficiente este trabajo está abriendo el camino para otros trabajos similares si es posible detectar qué es lo que va cambiando en el funcionamiento del sistema inmune por ejemplo la distribución de eosinófilos en tejido graso en distintas partes de nuestro cuerpo se podría tratar de revertir cualquier cambio en el comportamiento del sistema inmune con la edad haciendo edición de nuestros propios genes da la impresión de que este asunto de editar los genes de los 100 millones de millones de células que forman a un cuerpo humano típico es algo absolutamente imposible pero resulta que no hay una tecnología basada en una herramienta molecular superpoderosa que se llama CRISPR-Cas que en laboratorio ha permitido alterar una cantidad importante de las células de un ratón adulto la misma tecnología eventualmente podría funcionar en seres humanos otro día platicamos de ella usted me dice cuándo la cosa es que si logramos alterar el comportamiento de ciertos genes cuya actividad va disminuyendo con el paso de los años y logramos mantenerlos activos y más o menos empezamos a entender cómo hacerlo la fórmula de los eosinófilos en la grasa nunca cambiaría y lo mismo pasaría con la actividad general de las células del sistema inmune en todo nuestro cuerpo entonces a los 80 años tendríamos un sistema inmune como el que teníamos a los 25 y es muy probable que eso reduzca en mucho la posibilidad de que aparezcan enfermedades autoinmunes por ejemplo la artritis reumatoide de que aparezcan enfermedades neurodegenerativas como Parkinson o Alzheimer y que aparezcan otros fenómenos de degradación de nuestro cuerpo que acaban generando situaciones como la diabetes como la hipertensión entonces a lo mejor seguiríamos viviendo 80 o 90 años en promedio pero los viviríamos con un sistema inmune como de 20 años los viviríamos con una probabilidad mucho menor de contraer muchos de los problemas que pueden hacer que los últimos años de vida de una persona sean desagradables podríamos en cierto modo rejuvenecer y ese sería el primer paso una vez que logremos identificar esos elementos podríamos hacer las correcciones genéticas necesarias en un óvulo fecundado para que el bebé que crezca a partir de él crezca libre de muchos de los problemas relacionados con lo que ahora llamamos envejecimiento ¿va a ser posible detener el envejecimiento? ¿quién sabe? antes la respuesta hubiera sido no imposible ahora la respuesta es ¿quién sabe? ¿cuál será la respuesta el día de mañana? no sé pero esperemos estar aquí para ofrecerle la respuesta cuando la ciencia nos lo ofrezca mientras tanto es claro que gracias a este conocimiento si es que los científicos tienen los medios para trabajar y esto es muy importante si es que este conocimiento se disperse en la sociedad humana es muy probable que en un futuro más o menos más o menos cercano contemos con herramientas moleculares que mejoren en mucho nuestra calidad de vida a partir de los 40 o 50 años es probable que logremos detener una buena parte del proceso del envejecimiento ¿qué consecuencias sociales económicas tendrá esto? quién sabe acuérdense que vivimos en un mundo con casi 8 mil millones de personas que ya no puede seguir adelante el ecosistema ya no aguanta tanta gente entonces este conocimiento no podemos frenarlo no sería decente y no es posible pero por otro lado no podemos seguir con una población siempre creciente y esperar que el ecosistema aguante necesitamos colectivamente discutir qué vamos a hacer con ese conocimiento para que vaya en beneficio de todos gracias por su atención además de este canal oficial en youtube tenemos nuestro sitio web www.elexplicador.net las redes sociales de siempre twitter enrique guión bajo ganem facebook enrique ganem sitio oficial recuerde que también por sugerencia suya tenemos abierto un espacio en patreon el explicador enrique ganem y en paypal elexplicador patrocinio arroba gmail punto com gracias a los cuales sostenemos este espacio finalmente el explicador siempre somos maría de los ángeles aranda y enrique ganem gracias gracias